Ramón recuerda. Escrito por Joan Oppenheim con ilustraciones de Lynn Munsinger. Narrado por Cintia Pamela Hidalgo Baena de la Universidad Pedagógica Nacional. Roda, Ricky, Mamá Conejo, Margarita Rosa, Rudy, Ramón, Rena. —¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Mamá Conejo contó los pasteles de zanahoria que había preparado para ir de paseo al campo. —¡Qué extraño! —comentó. —Prepare seis pasteles, uno para cada uno de mis conejitos. Los dejé acá para que se enfriaran y ahora falta uno. —¡Ramón lo tomó! —dijo Roda. —¡No lo hice! —refunfuñó Ramón. —¡Está mintiendo! —gritó Rudy. —¡No estoy mintiendo! —protestó Ramón. —¡Yo lo vi comerse el pastel! —dijo Rena. —¡Yo también! —dijo Ricky. —¡Di la verdad, Ramón! —dijo Margarita Rosa. —¡Todos están en contra mía! —gritó Ramón. —Niños, por favor, le daremos una oportunidad a Ramón. Mamá Conejo lo miró. —Dime la verdad, Ramón. ¿Tomaste el pastel de zanahoria? —No, mamá —dijo Ramón. —Yo no fui. Estaba cerca de los pasteles. Nos estaba soplando para que se enfriaran y de pronto... —¿De pronto qué? —preguntó mamá Conejo. —De pronto llegó un marrano grande, gordo y sucio. Me empujó y se llevó el pastel. —¡Aaah! —¿Un marrano sucio? —preguntó mamá Conejo. —Sí, un marrano grande, gordo, sucio y cubierto de lodo —respondió Ramón. —¡Oh! —exclamó mamá Conejo. —Entonces es mejor que te dé un buen baño. Mamá Conejo abrió la llave del agua caliente y tomó el jabón de hierbas y el cepillo para restregar. Lo que más le molestaba a Ramón era el olor de ese jabón y la piquiña que le producía. —Ya está listo, Ramón. Métete al agua —dijo mamá. —¡Un momento! —suplicó Ramón. —Acabo de recordar que no fue un marrano sucio. —¡Tontería, Ramón! ¡Todos los marranos son sucios! —dijo mamá Conejo. —¡Ahora métete al agua! —¡Es que no fue un marrano, mamá! —¡Fue un perro grande! Me empujó y se llevó el pastel —dijo Ramón. —¡Un perro grande! —exclamó mamá. —¡Sí, sí! —dijo Ramón. —¡Fue un perro grande y lanudo que venía por el camino! —¡No te muevas! —le advirtió mamá. —¿Qué pasa, mamá? ¡Ese perro lanudo está lleno de pulgas! Mamá Conejo corrió al botiquín. —¡Ah! ¡Aquí está el remedio contra las pulgas! —¡Pero mamá! —¡Quédate quieto, Ramón! —¡No respires mientras te roció este polvo por todo el cuerpo! —¡Espera, espera! —gritó Ramón. —¡Acabo de recordar que no fue un perro! —¿No fue un perro? —preguntó mamá Conejo. —¡No, mamá! ¡Fue un zorro malvado! —¡Un zorro! —gritó mamá, muy asustada. —¡Dios mío! ¡Rápido, niños! ¡Cierren todas las puertas con llave! ¡No iremos a pasear hoy! —¡Oh, no! —murmuró Roda. —¿Pero por qué? —gimió Rena. —¿Qué pasa? —preguntó Ricky. —¡Un zorro! —explicó mamá. —¡Hay un zorro rondando nuestro hogar! —Ramón no se atrevía a mirar a nadie. Se acurrucó en un rincón y cerró con fuerza sus ojos rosados. Nunca se había sentido tan solo en toda su vida. Había arruinado el paseo y estaba arrepentido. —¡Mamá! —dijo Ramón con una gran lágrima rodando por la mejilla. —Ya recuerdo quién se comió el pastel. —¿Quieres decir que no fue el zorro? —preguntó mamá. Ramón negó con la cabeza. —¿Fue un perro lanudo o un marrano? —No, ninguno de los dos —dijo Ramón sollozando. —Fui yo. Yo me lo comí. Y siento mucho haber arruinado el paseo. —Bueno, bueno —lo consoló mamá conejo. —Yo siento mucho que no me hayas dicho la verdad desde el comienzo. —Yo también —dijo Ramón. —Me duele mantener ese secreto. —Me alegra una cosa —dijo mamá conejo. —¿Qué cosa? —preguntó Ramón. —Me alegra saber que no hay zorros alrededor. Ramón y todos los conejitos se rieron. —¿Podemos ir a pasear? —preguntó Rudy. —¿Pudimos? —preguntaron Roda, Rena, Ricky y Margarita Rosa. —Claro que sí —dijo mamá conejo. Entonces, mamá conejo se fue de paseo con sus seis conejillos. Ramón le ayudó a mamá a extender el mantel. Y mientras Ricky, Roda, Rena, Rudy y Margarita Rosa se comían el pastel de zanahoria, Ramón mordisqueaba un trébol. —Las mentiras tienden a crecer y crecer. No es fácil esconderlas o evitar que se sepan. Cuando empiezas a decir mentiras, es difícil parar. Pero tarde o temprano, la mentira se sabrá. Como actividad número uno, irán a hablar con sus papás y les contarán alguna mentira que les hayan dicho en algún momento. Como actividad número dos, harán un dibujo de los pasteles de zanahoria que hizo mamá conejo. Y como actividad número tres, dibujarán a Ramón y sus hermanos. —Gracias. —Gracias.